El señor Milton, que ya me ha echado la bronca porque llegó más tarde y tal. Y, bueno, Milton Robles, evidentemente que él se presentará a sí mismo mucho mejor, pero le dimos un premio a Dina Meza, Dina Meza es una periodista hondureña que lleva muchos años amenazada, una de las periodistas más veteranas de Honduras, y a partir de Dina Meza me puso en contacto con Milton. Milton es un periodista hondureño que fue amenazado y que está refugiado en España, él vive en Madrid. Y, bueno, ha venido un poco a explicarnos lo que es el, bueno, yo creo que el periodismo es global, ¿no? Y vivimos una etapa feroz en torno al periodismo en pro de la verdad. Vemos poquísimos medios, sino casi ninguno que trabaje en pro de la verdad. Todos están manipulados, no sabemos bien de dónde sale la información, qué es lo que leemos, qué es lo que no leemos. Y, al final, pues son empresas, ¿no? La comunicación es una empresa, un negocio. Pero, bueno, hay algunos periodistas comprometidos, como es el caso de Milton, y que, bueno, que por el hecho de trabajar en pro de la verdad, pues, bueno, fue amenazado, tuvo que huir de su país. Y, bueno, y quiero que nos, bueno, la verdad que él esté en el foro es un poco casual, porque ya habíamos quedado de vernos y de conocernos, y un poco, pues, le dije que íbamos a organizar este foro y que estaría bien también que participara, ¿no?, aunque no fuera de Tarragona. Y creo que es importante que nos explique un poco cuál es el proceso hondureño, cuál es el proceso del periodismo en pro de la verdad, y un poco que nos explique cuál es, bueno, un poco lo que él considere. Y, nada, darte la bienvenida y gracias. Pues, buenas tardes. Ante nada, muchísimas gracias a Tony y a la organización de este evento, de este foro de derechos humanos en la ciudad de Tarragona. Bueno, pues, él ya hizo un preámbulo, Tony. Mi nombre es Milton Robles, soy periodista y defensor de derechos humanos de Honduras. Llegué apenas hace menos de cuatro meses, en diciembre del año pasado, después de una serie de situaciones que me pasaron en mi país, debido a una investigación que estaba llevando a cabo a través de mi programa de radio, que era sobre el tema de las extorsiones en Honduras, algo bastante desconocido en Europa, especialmente en España, donde se sorprenden mucho cuando se les habla y se les amplía el tema de las maras y pandillas. Hay un desconocimiento total, puesto por varias razones. Ahora mismo estudiaba mucho el tema de los medios de comunicación en Tarragona. Siempre me gusta documentarme un poco sobre la ciudad donde voy a participar en una ponencia y en Tarragona, pues, hay muy pocos medios de comunicación y los que hay se dedican a cubrir notas solo del municipio, ¿no?, de la ciudad. Algo que no debería ser así, el periodismo, como lo dijo Tony al presentarme, es global y debemos tener noticias de todo el mundo, debemos... El periodismo debe ser acucioso, debe ser incisivo e investigador. Bueno, en Honduras y Centroamérica, y pues, ¿por qué no decirlo? México ahora mismo hablaba con un colega mexicano que está aquí en el foro también, que pues no difiere mucho las situaciones que pasan. Si bien es cierto, en España ahora mismo se están viviendo cosas terribles también en cuanto al tema de la libertad de información y la libertad de expresión, como ya vosotros sabéis, el tema de la ley Mordaza, que está afectando mucho ahora mismo hasta opinar en redes sociales es un delito también en España, ¿no? Pero en Centroamérica va más allá de eso. Específicamente en mi país, hacer periodismo o ser defensor de derechos humanos es jugarte la vida, es desafiar la muerte, ¿no? Es poner a tu familia de cara a los asesinos, de cara al crimen organizado. Bueno, como les decía en el preámbulo, el tema de las maras y pandillas en Centroamérica no es un simple tema de delincuencia común, como se ve en Europa, como el periodismo o la gente que recibe la noticia lo ve así. Va más allá de eso. Es crimen organizado en donde están involucrados altos mandos de la policía, del ejército, gobiernos, instituciones bancarias, empresarios. Y esto afecta a la clase, mejor dicho, baja, porque ya en Centroamérica no existe clase media. Hace muchos años desapareció la clase media. Hay ricos y hay pobres. Y hay más pobres que ricos. Valga la repetición de palabras. Cuando anoche mismo veía, estaba buscando en internet algo que, como les decía, buscando medios, aquí todo. Y realmente, pues, me da mucha tristeza. El periodismo en el mundo está como cerrado a sus comunidades. Y no es que censure los medios comunitarios, al contrario. Está muy bien. Pero deben haber medios en cada localidad, según mi punto de vista y según la visión filosófica como periodista que tengo, que deben orientar a la población lo que está sucediendo en el mundo también. La población no puede estar aislada de lo que pasa en los demás países. El pasado febrero tenía una participación en una conferencia de prensa en Madrid Capital y había muchos periodistas y defensores. Y uno de los mayores reclamos que yo hacía es que Latinoamérica también existe, que los países del África también existen. Entonces, desde la perspectiva europea hay un morbo exagerado hacia países como el tema de Siria, lo que está pasando en Siria ahora mismo y lo que pasa en Turquía. No es que desconozca la situación de estos hermanos de estos países. Al contrario, también siento el dolor de ellos. Pero también reclamo que Latinoamérica existe. En Honduras, para el caso, entre el 2002 a noviembre del 2016, se registraron más de 5.000 mujeres asesinadas. Casos totalmente en la impunidad. Y estos son los casos que aparecen registrados. Ahora bien, los casos de los pueblos, de las localidades remotas, que no aparecen, probablemente duplique este número. Entre el 2001 y el 2015, han habido más de 22.000 estudiantes asesinados en Honduras. En teoría, es una guerra civil, ¿no? No declarada. Pero, ¿qué pasa? Creo que ninguno de los que están en este foro lo sabían hasta este momento, ¿no? Porque las noticias que llegan hasta aquí, solo son las que los gobiernos de Latinoamérica emiten. Y esto mismo pasa en El Salvador, esto mismo pasa en Guatemala, Nicaragua, que en apariencia tiene un gobierno de izquierda, pero al final, hay otros problemas graves. Y que muchas personas me preguntan, bueno, al final, ¿tú de qué eres? ¿Eres de izquierda o eres de derecha? Bueno, yo al final, lo que lucho es porque se respeten los derechos humanos de las personas. Ante todo está eso, ¿eh? El respeto al derecho humano y la libertad de expresión. Esa es mi lucha. Mi lucha no es doctrinaria, ni es ideológica. Mi lucha es el respeto a los derechos humanos. Entonces, como les decía, Nicaragua es un caso particular. Si bien es cierto, no hay maras o pandillas, pero sí hay crimen organizado. Sí hay una dictadura que oprime al pueblo también. Entonces, lo mismo pasa en Honduras. Violentan la Constitución a su antojo. Ahora mismo, el actual presidente de la República, según la Constitución de Honduras, prohibía el simple hecho de hablar de reelección continua o alterna. Como hay una concentración de poderes, reformaron el artículo 327 de la Constitución de la República de Honduras y pues él va a la reelección y pues nadie lo para, ¿no? Eso es así. En mi caso, en el mes de agosto, sufrí tres atentados, tres intentos de asesinato el año pasado y el 19 de septiembre fui secuestrado en un centro comercial de mi ciudad que está al norte de Honduras, San Pedro Sula y pues muchas personas me preguntan cómo fue que salí librado de ese secuestro. Bueno, realmente, como repito, ser periodista o ser defensor en Honduras es un desafío, ¿no? Pero la calle te enseña muchas cosas. La calle te enseña a sobrevivir. No es la primera vez que me sucede cuando el golpe de estado en el 2009 llegaron a mi casa. Yo tengo un hijo y que en esa época tenía dos, tres años y le pusieron una pistola 9 milímetros en el pecho a mi hijo en mi casa. Es lamentable lo que pasa. Llegué a España con una residencia temporal no laburables. También lo reclamo y quizá esto pueda tener repercusiones en mi contra por el hecho de decirlo así pero lo seguiré diciendo en cada foro que vaya. Ni a nivel de ayuntamientos ni a nivel de gobierno ni nada he recibido un apoyo ni tan siquiera psicológico. Luego el tema de qué voy a vivir. ese es otro desafío. Llegas a un país ajeno al tuyo dejas todo inicias de cero tienes que buscarte la vida pero los gobiernos se llenan se llenan la boca en publicidad diciendo que son solidarios con los refugiados pero en realidad no lo son en realidad no lo son porque no es apoyar a un refugiado el simple hecho de darle cabida a un país porque igual sabes que viene de un país viene de cero no, o sea no trae dinero como para para vivir cómodamente entonces hay programas en el caso de la Unión Europea que hace tiene unos programas para apoyar a los refugiados pero eso no se ven no se ven no se ven realmente no sé cómo no sé cómo cómo tratan el tema de refugiados en Tarragona pero sí lo he estudiado en otras ciudades y lo digo así porque como decía Tony pues esto fue un poco improvisado mi participación pero sí les puedo decir que realmente a pesar lo que he estado estudiando de las diferentes ciudades que he recorrido desde lo que llevo en España si bien es cierto a nivel de personas hay muchas personas solidarias hay muy buenas organizaciones también pero se marca un clasismo muy definido y hay racismo hay mucho racismo yo vivo en un pueblo al sur suroeste de Madrid capital y realmente es doloroso como a la comunidad africana ilegal le tratan terriblemente los tratan peor que los animales los policías me ha tocado que intervenir muchas veces en eso pues arriesgando mi situación legal en el país arriesgando a a que el gobierno tome repercusiones y quizás hasta me pueda expulsar por por pelea pero igual eso es algo que llevamos creo que aquí la mayoría que estamos presentes en este foro somos defensores y no vamos a tolerar ese tipo de situaciones ¿no? pues en el caso de vosotros pues la mayoría son 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 españoles y pues las repercusiones podrían ser otras pero para un extranjero que reclame por otro extranjero como que es un poco puede ser más más complicado sin embargo darse al silencio también sería como como ser parte de eso ser partícipe de esas agresiones hace una semana precisamente veía en la estación del metro unos policías que le decomisaron la mercadería a unos a unos chicos de creo que eran de Camerún algo así no sé igual y luego les pidieron sus papeles y como ellos son ilegales y pues se los llevaron hay un sitio en Madrid que le conocí por esas casualidades de la vida que es peor que una cárcel donde llevan los inmigrantes no sé si si alguien que esté en el foro ha tenido la oportunidad de ver esos sitios donde llevan a los a los inmigrantes ilegales en donde los tienen allí hay en un hacinamiento hay unas literas pero no tienen no tienen visitas la asistencia médica es es muy limitada pueden permanecer meses y meses ahí si no hay un abogado que les defienda luego termina esto y le sacan a la calle porque no pueden no hay sostenibilidad vuelven a la ilegalidad como como lo dicen ellos entonces que sentido tiene detenerles si los van a los van a los van a regresar a la calle en el mismo país y lo mismo pasa en países como Alemania Francia los Estados Unidos que es es el modelo de de represión a los a los migrantes entonces cuando tomemos conciencia de lo que está pasando en Latinoamérica en el África que realmente cuando llegamos aquí no es que llegamos porque soñamos con un paraíso los que somos defensores estamos conscientes de la situación que pasa en estos países también que hay una hay un alto grado de desempleo que hay que la recesión económica es grave pero también tenemos que tener esa conciencia de solidaridad donde lleguen nuestros hermanos y evitar ese tema del racismo que realmente yo lo condeno yo definitivamente no puedo tolerar eso tampoco tolero el clasismo considero que los seres humanos debemos ser tratados por igual y no considero también que un gobierno reprima la libertad de expresión bajo ningún bajo ningún contexto creo que tú eres libre de expresarte como quieres siempre y cuando enmarcado en el respeto ¿no? en el respeto y no cayendo en la especulación y pues ¿qué más les podría decir? sí realmente esa parte que como defensores y no sé si hay algún periodista que sea nativo de Tarragona pero sí les recomendaría que le pongan más atención al tema de los medios alternativos que den la oportunidad de conocer más lo que pasa en el mundo porque no podemos estar ciegos no podemos esperar que venga un defensor que le quisieron matar en un país a decir lo que está pasando en este país ¿no? o sea no podemos depender de la información mediática que nos dan los medios comunes los medios comerciales que solo entrevistan a los políticos o a los gobiernos que vienen a decir cosas bonitas a las cumbres a estos países como lo que pasa con los gobiernos de Latinoamérica vienen a las cumbres en Europa dan unos informes mentirosos ¿verdad? que los países son modelos en seguridad que la tasa de desempleo se ha reducido que que se yo que no existe analfabetismo que no hay pobreza que no hay desnutrición que no hay violencia que el femicidio no existe que la represión a los estudiantes ya se paró temas así o sea unos informes que en teoría son bellos son o sea cualquiera dice wow que país este es un paraíso pero pero bueno la realidad que vivimos en las calles es otra es otra hace hace bueno la semana antes pasada estuve en el en el festival por el internet libre en valencia y tuve la oportunidad de conocer muchos defensores y periodistas de latinoamérica y de otros países y pues es sorprendente realmente no difiere mucho vemos algunos gobiernos en teoría de izquierda y otros de derecha que ya se sabe lo que son que son gobiernos represivos pero al final el tema de la libertad de expresión en latinoamérica es terrible es terrible porque comienza por el bloqueo el bloqueo económico ¿no? si trabajas te despiden del medio donde trabajas si eres freelance o independiente como le llaman aquí te bloquean con la publicidad con los contratos y todo eso ¿no? luego vienen las amenazas constantes la represión a la familia seguidamente hasta lo que llegue yo y por último pues hasta la muerte quizá pero pues afortunadamente yo me tienen aquí para contarles una historia ¿no? no soy parte de eso de ese montón de periodistas y defensores que que pues ahora ya no están para contarnos esa historia y pues condenos amor vos repito eso mataron a Berta Cáceres todo el mundo sabe quién era Berta Cáceres pero ¿qué pasa con los más de cuatro mil defensores del medio ambiente y de la tierra en Honduras que han sido asesinados? o sea solo Berta Cáceres valía me dolió porque era mi amiga pero igual también también los demás tenían tenían familias que dejaron entonces creo que al final todos enmarcan lo comercial en lo que más vende y no debe ser así no debe ser así todo lo que sucede toda persona que es asesinada debe o sea esto debe trascender y debemos demandar debemos reclamar lo que pasa si en Tarragona pasa algo y solo porque una persona era una persona anónima por decir algo hubo una violación un asesinato pero solo porque esta persona era anónima no trascendió pero si ya un concejal tuvo un problema en un bar y solo le insultaron ahí sí a todas las cámaras de televisión y las estaciones de radio y los periódicos y ya le cubren eso porque agredieron al concejal entonces eso no debe ser así eso no debe ser así y pues no sé si todavía no sé cuánto es el tiempo que la verdad es que no sé si me pasé o todavía tengo tiempo ¿sí? bien voy a cerrar y voy a cerrar con una reflexión que siempre hago en mis participaciones y que la digo porque es mi punto de vista y es lo que creo que debe ser un periodista no se es periodista cuando se oculta la verdad hola Milton impresionante tu ponencia muchas gracias de verdad me encantaría que conocieras un medio de comunicación yo soy de Brasil es que me ha recordado muchísimo tenemos un Milton en Brasil también lo que pasa es que no se ha exiliado todavía vive ahí se llama André Fernández vive en las favelas fue amenazado bueno todo lo que lo que has pasado tú más o menos también la historia es muy parecida y lo que hizo este chico fue estudiar periodismo acabar periodismo y hacer crear una agencia de noticias de las favelas la primera agencia de noticias de las favelas del mundo me encantaría que la conocieras y más me encantaría que participaras de este proyecto te voy a poner en contacto con él de verdad muy bien genial muchas gracias y gracias a ti hola Milton muchísimas gracias por estar aquí y compartirnos tu historia porque bueno es un pedacito de Latinoamérica lo que nos estás contando porque es tan grande y las problemáticas por las cuales actualmente está pasando son tan diversas y tu caso es un caso particular ¿no? de todas las cosas que pasan a diario allá ¿cómo ves tú el futuro del periodismo en Latinoamérica teniendo en cuenta la impunidad teniendo en cuenta la nula libre expresión y sobre todo la influencia del modelo económico de los Estados Unidos tan directamente en el futuro de los países en Centroamérica y Suramérica gracias bueno ¿quieres que te conteste como Milton Robles o como periodista? como yo igual igual bueno mira después después de lo que de lo que pasó en los Estados Unidos las elecciones del año pasado y que que estaba estaba entre entre lo lo más malo y lo menos malo ¿no? o sea al final no tenía muchas opciones el pueblo de los Estados Unidos y eligieron a un payaso le llamo un payaso mediático el tema de la libertad de expresión y la libertad de información en Latinoamérica y ¿por qué no decir el mundo entero se ha visto muy amenazado aún peor porque han tomado el modelo de represión que este este señor Trump ejecuta ahora mismo en los Estados Unidos en Honduras por ejemplo lo pongo el caso de Honduras porque pues igual es el país donde me tocó nacer pero al final es nuestra región como tú lo dices el año pasado se inició un proceso de un modelo de ley que se aprobó este año lo aprobaron este año en donde tipifica todo acto de protesta ya sea a nivel físico en las calles a nivel de periodistas o defensores en medios de comunicación o a nivel de redes sociales aún como personas naturales como un acto de terrorismo está condenado y todo aquel que proteste en contra del gobierno o el sistema puede ser condenado a siete años de cárcel sin derecho a fianza porque está tipificado como un acto de terrorismo entonces el tema de la libertad de expresión y la libertad de información para responderte a tu interrogante en latinoamérica para hacerte sincero lo veo gris lo veo muy oscuro por ahora estamos muy lejanos de poder tener esa libertad que nos dé las esperanzas de al menos no tener esa paranoia que te van a aquí no podría estar en este foro al par de Tony porque estaría pensando que él está con un arma y me va a matar que él es parte del gobierno aunque me fingiera lo contrario al menos aquí no estoy aquí creo que Tony no anda armado ahora bien esa es la bien entonces creo que bueno mira por ahora lo que ha lo que ha surgido son medios con el software libre que nosotros mismos trabajamos mucho en eso periódicos digitales pero el problema es que las pasiones las pasiones ideológicas entonces ahí rompemos con o sea no existe una objetividad al 100% siempre al final vas a sacar tu corazoncito ahí que algo algo te apasiona pero si hay medios sobre todo Argentina sobre todo Argentina tiene medios alternativos muy buenos sabes Chile tiene como Chile no creas que no Chile no Chile tiene un duopolio de medios ahora mismo bueno hay medios digitales pero no te creas que tienen mucha trascendencia de hecho la presidenta del colegio de periodistas de Chile es mi amiga Javiera Olivares Argentina si tiene muchos medios alternativos México ahora mismo tiene muchos medios alternativos muy buenos de hecho comentaba con Oscar que en el festival conocí unos chicos que tienen una organización que se llama Rancho es muy bueno el periódico ellos tratan de crear un software libre y tienen un canal de televisión por internet y pues en Centroamérica hay muchos en Colombia bueno es que los medios digitales son 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 la moda ahora mismo pero el problema es que eso ese es el problema el nivel de audiencia a donde llegan porque como se ven limitados porque muchas veces son periódicos que los maneja una sola persona entonces genera contenidos como en el caso de vayan tenemos un periódico de 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 por ejemplo la la que premiaron el festival de que maneja Tony ella tiene un periódico pero lo maneja ella sola porque no no hay un presupuesto entonces el nivel de audiencia donde llega este periódico es bastante limitado bastante limitado porque no se puede pagar si lo quiere linkear a las redes sociales tienes que tienes que tener un presupuesto para ello para escoger la cantidad de de cibernautas que que le verán que le verán perdón entonces eh si realmente es complicado estamos como decimos allá en pañales aún nos falta mucho camino que recorrer de Brasil desconozco mucho sabes eh porque pues de hecho ese ese proyecto ni lo desconocía y pues está muy bien está muy bien Costa Rica pues el gobierno eh controla todos los medios y tiene un maquillaje Costa Rica te vende la cara al mundo como que la Suiza de Centroamérica pero también hay grandes problemas eh Venezuela pues es otro es un caso particular eh Cuba no hay libertad de expresión hay otra porque bueno eso es eso es lo que está no eso es lo que hay eh lo mismo pasa en Ecuador eh lo mismo pasa en Bolivia eh bueno pero lo que pasa que ahora mismo estamos hablando de la libertad de expresión que que se debe respetar entonces eh no hay niños que se ponen de hambre bueno pero pero bueno pero igual pero los derechos humanos son es un contexto universal los que no se debe no se debe segmentar o es todo o es nada entonces eh en Guatemala no en Guatemala no hay medios alternativos en Guatemala prácticamente está monopolizado y el narcotráfico es el dueño de los medios de comunicación lo siento es una pregunta más es que me me gustaría mucho saber una cosa es acabas de decir de la libertad de expresión física que esta la la has sufrido tú y bueno yo no quiero ni imaginar no pero por ejemplo en mi país en Brasil sí que hay libertad de expresión no supuestamente aquí tenemos Evelyn que no me deja mentir pero mi pregunta es la siguiente se puede decir que realmente hay una libertad de expresión hay democracia en la comunicación de un país donde está gobernado por Globo News por el imperio de Globo News y la opción a Globo News es son todas las cadenas son todas las cadenas lo que está diciendo aquí el compañero absolutamente mandadas por grandes capos neopentecostales del Tea Party de los Estados Unidos ¿hay libertad de expresión realmente? no, no la hay no la hay de hecho fíjate que ahora mismo la cadena Televisa de México que es la cadena la mayor la cadena más grande de televisión de habla hispana ha acaparado medios en toda en toda Latinoamérica y lo mismo el otro duopolio que hay en México que es Televisión Azteca en toda Centroamérica ahora mismo y parte de Colombia son dueños de los medios ahora de hecho la cadena bueno y Elena Elena que es de Colombia lo debe saber RCN ahora pertenece a Televisa ahora mismo como decía el compa allá Chile no es cierto Chilevisión es de Televisa no, no, no yo no he dicho nada tú dijiste no, yo te he hablado de un periódico independiente que se llama El Ciudadano ya lo conozco vale entonces este igual ¿estás de acuerdo o no? porque yo te he dicho te he hablado que había un medio en Chile que era independiente si hay que igual siempre has pensado en la televisión yo no hablaba de la televisión ah vale, vale es la de las peores que hay casi casi tan mala como la española pero bueno entonces referente a esa a lo que tú a lo que la compañera decía cuando hay cuando hay concentración de medios no existe libertad de expresión bueno pues yo creo que ya termino pues muchas gracias y pues les agradezco mucho que me hayan escuchado aplausos 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 aplausos